En el showroom de Gilly Paraguay encontramos al SUV compacto de entrada a la gama, estamos hablando del Engram GS que llega en dos versiones, una versión con caja manual de 6 velocidades y otra automática también de 6 velocidades. En este segundo bloque les presentamos también el Jaguar XE, que es la berlina de entrada a la marca inglesa, que en este caso ha incorporado un rediseño en cuanto al interior y al exterior y también ha reestructurado su motorización. Bueno, mecánicamente ofrecerá un motor diésel de 2.0 litros de 4 cilindros con potencia de 180 caballos de fuerza, también con tracción total o trasera. Y también vendrán dos versiones de motores justamente a gasolina de 2.0 litros de 4 cilindros con potencias de 250 caballos y otra versión con 300 caballos de fuerza. Yaguar XE 2020 Más garra para el cachorro de Jaguar Jaguar ha acometido un completo facelift en su berlina más compacta, un XE que a partir de ahora presumirá de una imagen más rotunda y sobre todo de un equipamiento más tecnológico. A pesar del gran éxito de sus nuevos SUVs, Jaguar no se ha olvidado de sus berlinas y así se explica que solo 5 años después de su lanzamiento este Jaguar XE se haya sometido a su primera renovación sustancial. ¿El objetivo? El de siempre. Ponerle las cosas un poco más difíciles al trigo de alemanes que forman el BMW Serie 3, el Audi A4 y el Mercedes Clase C. Pero sin duda, los cambios más significativos de este restyling del Jaguar XE los encontramos en su interior. Tanto la consola central como el tablero han sido reacondicionados para dar cabida al denominado sistema de infoentretenimiento Touch Pro Duo de Jaguar. Este combina tres pantallas de grandes dimensiones, una como cuadro de mandos digital y accesible mediante los controles del nuevo volante multifunción y dos centrales que son táctiles y que separan las funciones de climatización de las de multimedia. Para ello, este XE que llegará en el 2020 llega con la última tecnología de la marca y también con un toque de diseño que enfatiza el estilo avanzado y deportivo que siempre le ha acompañado. Los faros con tecnología Full LED y la famosa J iluminada, la parrilla y los paragolpes han sido modificados para ofrecer una imagen frontal más rotunda. Pero estos últimos resaltan también en la saga, la parte que menos ha cambiado de este modelo. Además, un nuevo espacio de carga inalámbrica para smartphones situado justo debajo y el denominado espejo ClearSight completan el conjunto. Este último es un retrovisor digitalizado que proyecta imágenes de una cámara para mantener siempre una visión despejada y clara aunque el día sea lluvioso o de niebla y salvando también los habituales obstáculos. El equipamiento de este renovado XE lo completan elementos tan llamativos como los asientos de cuero con regulación eléctrica, un asistente de aparcamiento con sensores delanteros y traseros y cámara posterior, el control de velocidad crucero con asistente de cambio de carril o las llantas de 18 pulgadas. Bajo el capó, la familia de propulsores Ingenio, tanto gasolina como diésel, mejora su funcionamiento de modo que el 2.0 I4 estará disponible con motores de 250 y 300 caballos y con unos niveles de consumo y emisiones revisados. Mientras que el 2.0 diésel se ofrece ya solo con 180 caballos de potencia. Además, la transmisión automática de 8 marchas por convertidor de par ahora de serie en todas las motorizaciones ofrece ahora un manejo más preciso desde las levas del volante y también se añade la posibilidad de elegir estas mecánicas con tracción total All-Wale Drive como alternativa a la trasera. Para los que todo esto no sea suficiente está el paquete R-Dynamic que añade elementos oscuros y nuevas llantas. El sistema informático del coche, según declara Jaguar, usa inteligencia artificial para aprender de nuestros gustos y preferencias, ajustando los asientos, espejos, sistema de sonido y climatizador de manera automática. Por último, para los que hayan optado por el paquete R-Dynamic recibirán unos asientos deportivos con costuras a juego y placas con el logo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!